Sura, Sanitas y Compensar, alerta por crisis financiera. Piden diálogo con el gobierno. Y es que tres de las cinco EPS más grandes del país acaban de lanzar una alerta al gobierno. Advierten que hay dificultad de prestar los servicios y continuar con sus operaciones después de septiembre. Los presidentes de estas tres EPS firmaron una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde dicen estar en una situación desesperada, tanto que reconocen que no cumplirán al final de este año con los indicadores financieros exigidos por el gobierno. Además, sumadas a estas tres EPS son 13 millones de colombianos afiliados, 43.000 empleados de los que dependen directamente 136.000 personas. Las causas de esta situación son tres hechos estructurales del sistema. Primero, el valor de la UPC. La plata que el Estado paga por cada afiliado es insuficiente para cubrir el plan básico de beneficio. Segundo, una concentración asimétrica de las cargas de enfermedad, porque las EPS mejor reputadas reciben a los enfermos más graves, pero en dinero por ellos reciben lo mismo que por una persona que no tiene enfermedades serias. Tercero, el retraso del gobierno por pagar las deudas por el COVID-19, recobro presupuestos máximos. La situación es angustiante. Son tres EPS reconocidas y bien calificadas que están alertando por lo que incluso sería una parálisis en la atención básica. Recuerda seguirnos en larazón.co para mantenerte informado.